Muy buen día familia, hoy me encuentro con estos juguetes y les vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos y en especial este que para las personas que les toca salir de la casa les va a ser de muchísima ayuda así que quédate hasta el final y entérate un poquito de alguno de tantos juguetes que puedes tener para tu mascota ¡Bienvenidos! Muy bien familia, antes de empezar con estas recomendaciones, hazme un favor, vea nuestro perfil, visita nuestra página de Instagram que te la voy a dejar aquí abajo y síguenos, también aquí en este canal no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido que está increíble Ahora sí, empecemos Vamos a hablar acerca de algunos juguetes, pero primero te voy a hablar un poquito sobre qué tipos de juguetes existen Por ejemplo, esta que tengo en mis manos es una pelota mordedora ¿Por qué mordedora? No es una pelota común, no es una pelota cualquiera, no Esta pelota es 100% sólida, no es la que trae aire por dentro y esto les ayuda mucho a nuestras mascotas cuando se las tiramos para jugar con ellos y para que hagan su ejercicio y nosotros desde un lugar pues como más quieto poder estar ejercitándolos también a ellos Estas pelotas mordedoras son muy recomendables, más que todo para los perros de razas grandes Ya que pues imagínate un chihuahua tratando de coger esto pues no le va a dar Y aquí va una recomendación, por favor jamás, nunca le compres algún juguete que nuestra mascotica se pueda tragar Es decir, siempre trata, bien sea esto, un huesito o lo que sea, que el tamaño siempre sea mayor a lo que él pueda tragarse Así nos vamos a evitar, Dios no lo quiera, una salida corriendo para el veterinario por alguna emergencia que se nos atore De todas maneras, estas son nuestras recomendaciones Si tú eres parte de la familia más corriente, recuerda que tienes una asistencia veterinaria virtual por un año Y ellos te van a decir cuál puede ser, de estos o de una infinidad de otros, cuál puede ser el mejor juguete para tu mascota Ahora bien, hay otro tipo de juguetes que son los juguetes de búsqueda Que son de materiales más bien blandos, suaves, incluso hasta de silicona Y estos los usamos normalmente cuando los vamos a poner a rastrear o a jugar a encontrar algo Incluso les voy a dejar un videíto que les va a ser de muchísima ayuda Aquí arriba, donde mi hermano Camilo les va a contar un poquito algunos tips De cómo podemos dejar a nuestras mascotas solos en nuestra casa Si tenemos que salir por X o Y tiempo o por X o Y razón Lo mejor es que este tipo de juguetes le desarrollan un instinto Y lo motivan a estar entretenido durante todo lo que puede estar solo en la casa Incluso vamos a sacar un video a futuro con este tipo de juguetes interactivos En los que se les deja escondidos unos premiesitos y unas cositas Las cuales les desarrollan su motricidad y los entretienen durante todo el día Ahora vamos a hablar entonces de este tipo de juguetes Les voy a mostrar una fotico bien evidenciada de esta Si lo logran ver tiene como unas cerdas, como unos pelitos Estos pelitos lo que le ayudan es como son blandos La mascota al estarlo mordiendo y mordiendo y mordiendo Lo que va a generar es que estas mismas cerdas le limpien un poquito los dientes y le controlen el sarro Además que va a estar mordiendo un juguete y no la pata de tu cama Ni la del sofá, ni haciendo cosas que no queremos que haga Por eso mismo es fundamental tener siempre claro Qué tipo de juguetes se le van a dar a nuestras mascotas y con qué fin El fin de este en particular es evitarle un dolor de cabeza a las familias Con reparaciones y eso Es mejor comprar un juguetico de 5 o 10 mil pesos varias veces Que tener que mandar a reparar la pata del sofá de la abuela O no Bueno, ahora bien Lo que les había dicho Este último, por último Este también tiene unos sonidos Este tipo de sonidos también alertan a nuestras mascotas Y los ponen como más activos ¿Qué puede pasar? Que este sonidito Se pueda volver un poco irritante para ti Lo recomendable es Si no soportas este tipo de sonidos Comprarle de este tipo de juguetes Pero que no hagan ningún tipo de sonidos Fundamental que sí tengan las cerdas Para que les ayude a la mordida Y a la limpieza vocal como tal Y por último Les voy a hablar de este Este es ¿Qué creen que sea? Parece como un platillo Pero no Esto es como un plato En el cual Le podemos dar a nuestras mascotas Algún premio Alguna de tantas recetas Que Dani nos ha compartido Incluso les voy a dejar Todas las recetas Aquí en esta lista de reproducción Para que vayan y las vean Y les hagan la mejor comida A sus mascotas Y también Ella les va a enseñar Cómo pueden adquirir Un curso En el cual Pueden ustedes ser los chefs De sus peluditos Entonces Luego de que hayamos escogido La receta perfecta Para plasmarla acá Lo más recomendable Es llevarla al congelador Y lo mejor es que Esto tiene unas ventosas Que son como unos chupitos Los cuales se pueden adherir A la puerta A un muro A una pared Y de esta forma Nuestra mascota Puede estar tomándose O esa mermelada O esos snacks Que les hicimos O lo que prefiera tu mascota De una forma más dinámica Y así se puede entretener Muchísimo más Que estar solo En una habitación O en una casa Por grande que sea Esperando a que lleguen Sus papás humanos Muy bien familia Como les dije Estos solo son algunos De una infinidad de juegos Y juguetes Que le puedes tener A tu peludito Como el rascancias Las pelotas Para que hagan ejercicio O este platico Tan dinámico Que incluso lo puedes Impregnar de mantequilla De maní Que es súper Para nuestras mascotas Y se lo dejas pegado En un lugar Para que él vaya Y lo busque Te recuerdo Que esto solamente Son unas opciones De tantas En videos futuros Te vamos a mostrar Más y más juguetes Los cuales Les puedes dar A tu mascota Y también Cuales No le puedes dar A tu mascota Por eso mismo Recuerda Suscribirte a este canal Darle click A la campanita Para que no te pierdas Absolutamente Nada De todo el contenido Que tenemos para ti Y recuerda Nuestro lema Más que mascotas Son familia Y espero Más pronto que tarde Que empieces a ser parte De esta familia tan grande Que se llama Másco Oriente Hasta luego Subtitulado por Jnkojol